Hoy les quiero relatar una historia que le sucedió a un amigo de la infancia. Todavía la recuerdo muy bien y espero que también a ustedes les agrade, pues vale la pena contarla. La historia comienza así. John era un joven universitario, estudiante de administración de empresas que ya iba para su cuarto año de estudio. Era un alumno muy inteligente y esforzado, y sus padres, dos ancianos ya. Habían realizado enormes esfuerzos y sacrificios para que su hijo terminara su carrera porque el chico tenía grandes sueños y metas. Ambos padres adoraban a su muchacho porque tenía un corazón de oro. Sin embargo, eran muy pobres y la miseria que invadía sus vidas era la que les había impedido obtener ciertas comodidades básicas como una buena vivienda, buena comida o buena ropa. Después de dos años de lucha y con pedazos de zinc, barro y caña de castilla, lograron construir su casita. Luego de mucho pensarlo y sumamente nervioso, un día después de clases, John se le acercó Jasmine, una muchacha muy guapa y acostumbrada a la buena vida. John se atrevió a pedirle que fuera su novia. Tenía temor de que ella lo rechazara por su condición de pobre. Sin embargo, para su sorpresa le dijo que sí. Se abrazaron y quedaron de verse más tarde en el parque, para de esta manera conocer a los padres de John y también poder compartir una cena juntos. John no podía contener la alegría y corrió hasta su casa para contarle a sus padres lo que había logrado consiguiendo el amor de Jasmine. Papá, mamá, ¿qué sucede, hijo? ¿Por qué tanto escándalo? Ya tengo novia. Es la chica más guapa de todo el barrio. Es más, es la chica más guapa de todo el país. La mamá lo abrazó y el papá le dijo, debes tratar a tu novia con mucha amabilidad, hijo, tal como yo te he enseñado. Sí, papá, así lo haré. ¿Mamá? Hoy la traeré para que la conozcan y comamos juntos. Entonces prepararé las cosas. Ayúdame con los quehaceres, hijo. Recuerda que nuestra casa es pobre, pero muy limpia. Le respondió su madre. De esta forma, los tres comenzaron a limpiar, a ordenar y pensar cómo harían para preparar la cena, pues el dinero cada vez estaba más escaso. Sin embargo, la cena debía ser muy especial. John quería ofrecerle una deliciosa cena a su novia y también deseaba comprarle ropa nueva a su mamá y a su papá. Pero el dinero no les alcanzaba. Entonces le surgió una idea. Él sabía que a Luis, su mejor amigo y quien vivía cerca de su casa, le gustaba su chaqueta que su mamá le había surcido varias veces. Así que corrió, agarró la chaqueta y buscó a Luis para que se la comprase o se la cambiase por unas hermosas gallinas que Luis estaba criando en su gallinero. Así que le hizo la propuesta. Luis, te vendo mi chaqueta. Necesito el dinero. Hoy mi mamá cocinará algo muy especial. Y muy contento y emocionado, le contó que ya Jasmine era su novia. Luis se alegró por su amigo, pero él conocía bien a la chica y así que le advirtió que ella era una persona muy interesada y que debía ser muy cauteloso, que no se apresurara. Pero John no le hizo caso a este último y le insistió en que le comprara la prenda. Mira John, no tengo dinero, si no, te la compraría. Entonces te la cambio por tu gallina más hermosa. Hoy viene a cenar Jasmine y quiero que se sienta muy contenta y muy cómoda en mi casa. Luis se rió a carcajadas por la sinceridad de su amigo y accedió a cambiarle la chaqueta por la más hermosa de sus gallinas. John salió a la carrera muy contento y ya en su casa ayudó a preparar la cena. No podía dejar de pensar que por la tarde iría a encontrarse con su bella novia y que cenarían juntos. Se sentía bendecido y el hombre más feliz del mundo. A las 5 pm John estaba sentado en una banqueta esperando a Jasmine quien se había puesto muy bonita y se notaba que era muy altanera y presumida. Pero eso no le molestaba a John, quien realmente estaba muy enamorado de la chica. Él pensaba que ella cambiaría para bien, solo era una cuestión de tiempo. John había cortado una flor del pequeño y lindo jardín de su mamá y se la obsequió con mucho amor. Pero Jasmine no quería ese tipo de regalos así que tomó la flor con cierto desprecio y le pidió a John que ya se fueran a la casa de sus papás. Pues ya quería cenar. John la complace, pero Jasmine le dijo que ella no se subía al transporte público, que ella deseaba irse en taxi. John se sintió temeroso y algo nervioso, pues solo cargaba unas cuantas monedas con las cuales pensaba invitar a su novia a un sencillo helado. Sin embargo, negoció con el conductor del taxi y consiguió que lo llevara a él y a su novia hasta su casa. Estaba muy nervioso pensando cómo sería la reacción de Jasmine al ver a sus padres, quienes eran personas muy humildes y sencillas. Al bajar del taxi, Jasmine se sorprende al mirar en la fachada pobre de la casa de John, pero se aguanta y no le dice nada. Sin embargo, al conocer a los padres de John no soporta más. Y cuando los papás de John entran para arreglar la mesa, Jasmine comienza a ofender a John, a burlarse de sus padres y de su casa y decir cosas negativas de los padres del muchacho. Sí, Jasmine. Soy pobre, pero tengo metas y las alcanzaré. Mira, John, yo no viviré de tus sueños y metas. A mí me gusta el dinero, mucho dinero. Y se ve que tú no tienes ni dónde caerte muerto. Y esta casa, uy, qué asco de pobreza. Perdona mi pobreza, pero no te preocupes. Yo trabajaré fuerte para darte la vida que te mereces y darte todo lo que me pidas. No, John. Tú no tienes futuro. Dudo mucho que cumplas tus metas. Me has decepcionado, dijo Jasmine. No, Jasmine. No me dejes. No te vayas. Adiós, John. He soportado toda esta farsa que armaste, pero basta ya. Esa miseria es contagiosa y se me puede pegar. John se abraza llorando a un pilar de su casa, pero su llanto es tan alto que sus padres salen y lo consuelan. John les explica que la chica se ha ido porque son pobres. El papa de John le dice que los valores y las buenas costumbres son más importantes que cualquier cantidad de dinero. Asimismo, su madre lo tranquiliza y le asegura que encontrará una novia que realmente valga la pena. Varios años después de lo sucedido, ve aquella triste decepción. John se graduó con honores de la universidad. Dos años luego, formó una empresa con el hombre más adinerado del país, quien siempre buscaba de jóvenes talentosos e inteligentes egresados de la universidad. Depositó en él toda su confianza, al ver los valores y la ética de John. Hasta le permitió salir con su hija a Edelma y ya tenían planes de casarse el verano próximo. Para ese entonces, John viajaba con cierta frecuencia al exterior. Hacía gestiones de banco y atendía las finanzas de la empresa. Tenía planes para luego de casarse con su novia Edelma. Él se haría independiente y fundaría una empresa de comestibles. Amor, salgamos a comer. Tengo mucha hambre. Está bien, Edelma de mi vida, ¿dónde quieres ir? Vamos a comer al restaurante de la cuadra donde vivías y de paso pasamos a visitar a tus papás. Tus padres son una bendición de Dios. Nunca había conocido a personas tan amables, tan educadas y tan sencillas en su forma de ser. Lo sé, amor. Ellos también te quieren mucho a ti. Vamos, pues. En su lujoso automóvil, John se detuvo en el semáforo y de pronto vio que se le acercó una mujer con fachas de no comer bien. Parecía una indigente. La mujer les ofreció de venta de flores. Ella vendía todo tipo de flores a los autos que se paraban en aquel semáforo. John la reconoció de inmediato. Era Jasmine, la mujer que lo despreció por ser pobre y que se burló de sus metas y sueños y hasta ofendió a sus modestos padres. ¿Jazmín? Sí, señor. ¿Usted me conoce? Sí, claro. Te conozco. Soy yo, Jasmine. Soy John, de la universidad. Fuimos novios, ¿recuerdas? Jasmine no lo podía creer. Reconocía el rostro de John, pero luego miró sus distinguidas ropas, su lujoso automóvil y la bella y elegante señorita que lo acompañaba en el auto. No salía de su asombro cuando John le dijo, tranquila Jasmine, por favor acepta este dinero. No es mucho, pero te proveerá de alimento por semanas. Jasmine soltó el llanto, tomó el dinero y le dijo, perdóname John, perdóname por haberte humillado y no creer en ti. John se bajó del auto, la abrazó y le dijo, no te preocupes, Jasmine. No tienes por qué disculparte. El destino así quiso que pasaran las cosas. De hecho, si tú no me hubieras rechazado aquella vez, yo quizás no hubiera conocido a la bella chica de la que ahora estoy sumamente enamorado. John le dio un beso en la frente a Jasmine, se subió al coche y partió con su novia. Jasmine no había podido terminar la universidad por andar en malas compañías. Había reprobado muchas veces clases, por lo que le habían dado de baja en la carrera. Pronto su familia cayó en desgracia económica y ésta se vio forzada a trabajar en las calles. Su belleza física se marchitó y como era una persona interesada y despectiva, no logró que nadie la llegase a amar como una vez lo hizo John. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de John? Déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerla. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de las notificaciones para que todos podamos leerla. Te aguardamos en nuestro próximo video.